¡Bravo! ¡Tú estampos! Mira acá el grande, el soporte tiene que verlo y todo, eh. Paz fuerte como el ruido de la naturaleza, Cosa que he subido en toda mi cabeza y el destino de la gente, Te puedo comprender mejor, que el molido se conecta cruzado, la vida que nos sube tu pacto sagrado, ¡Suscríbete al canal!